Proverbios 20 Sabiduría para la vida cotidiana Este capítulo de manera particular se destacan temas como la sabiduría, la justicia, la honradez, la moderación y el autocontrol. También se enfatiza la importancia de las buenas relaciones y la amistad verdadera y se advierte sobre los peligros de los vicios y los malos hábitos. En general, Proverbios 20 ofrece una guía práctica para vivir de manera sabia y virtuosa evitando los errores y las trampas que pueden llevar a la ruina y al sufrimiento. Primeramente, se nos presenta la importancia de la integridad y la justicia en nuestras acciones y relaciones. En el versículo 7 se nos dice El justo anda en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Este versículo nos muestra que la integridad y la justicia son esenciales para construir relaciones saludables y duraderas con los demás. Ser una persona justa y honesta es un valor fundamental en cualquier sociedad y esto se aplica a todas las áreas de la vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestra participación en la vida pública. En segundo lugar, nos enseña sobre la importancia de la prudencia y el autocontrol. En el versículo 13 nos dice Honra es para el hombre dejar la contienda, pero todo insensato se envuelve en ella. Este versículo nos muestra que es importante evitar las discusiones, los conflictos innecesarios y actuar con prudencia y sabiduría en toda situación. La capacidad de controlar nuestras emociones y pensamientos es esencial para tomar decisiones sabias y de esa manera evitar las consecuencias negativas de la impulsividad y la imprudencia. Otro tema importante abordado en este capítulo es lo referente a la educación y al conocimiento. En el versículo 15 se nos dice Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios sabios son vaso precioso. Este versículo nos muestra que el conocimiento y la sabiduría son más valiosos que cualquier riqueza material. La educación es una herramienta importante para mejorar nuestras vidas y la de los demás y nos permite tomar decisiones para informarles y sabias en todas las áreas de la vida. Si quieren sacar el mejor provecho del conocimiento que poseen, si quieren tratar de juntar diariamente algo para sus almacenes y vencer todas las perversidades de su temperamento mediante el diligente cultivo de los rasgos del carácter propio de Cristo, Dios abrirá conductos de sabiduría. Las enseñanzas sobre la integridad, la justicia, la prudencia, el conocimiento son relevantes para todas las personas y nos pueden ayudar a vivir una vida más sabia, justa y satisfactoria. Al seguir estos consejos, podemos construir relaciones saludables, duraderas con los demás, tomar decisiones sabias, evitar consecuencias negativas de la impulsividad y la imprudencia. Que el Señor nos dé fuerzas para seguir estos consejos. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a cultivar una mejor relación contigo, más tiempo de reflexión, de meditación, de estudio de tu palabra, de mirar a Jesús su carácter, de optar por la fuerza y la sabiduría que viene de ti para vivir sabiamente, correctamente, enfrentando las luchas y preparándonos para el cielo y la eternidad. Bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.